Díselo, díselo Check around, check around So fight my niggas Mi bystyle, my fly Porque la calle me llama Porque la calle me espera Porque la calle me aclama Yo soy lo que busca eso que tu llamas Porque la calle me llama Porque la calle me espera Porque la calle me aclama Yo soy lo que busca eso que tu llamas La calle me llama Que se sienta la presión Emocion, me dice un amor más Sentimiento, no lo confundas No lo tomes como un juego Lo expresamos, lo cantamos Por todo lado, rapeamos Excelente escritura, siempre dejamos Sin tratas más del sur Solución de pasarse a pensar La calle está en mí Desde el chamo lo viví Da para mi gente y no se dice siempre de mente La calle me llama a través de la voz y cantar No me mando después de tarde Hasta la fe en el conocimiento Toda 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 la fe en el conocimiento Porque la calle me llama Porque la calle me espera Porque la calle me llama Yo soy lo que busca eso que tu llamas Porque la calle me llama Porque la calle me espera Porque la calle me llama Yo soy lo que busca eso que tu llamas El movimiento, que lo llevo dentro desde la infancia Porque soy lo que buscan, porque soy lo que llaman Porque soy lo que buscan, porque soy lo que llaman Los dos murieron corriendo por todo cual sido vacío La calle me llama, remando en esquina, reino de paredes al norte y al sur Huyendo en patrulla, la calle me espera, viendo su puerta y se muda mi casa Aprendiendo más que en la universidad Desde mucho amor, soñando con ser fuerte Desde pequeño, soñando con ser grande Esta es la calle que me tiene y que me espera Estoy agradecido, con vos y con de esa familia Mil gracias, bro Movimiento, que lo llevo dentro desde la infancia La calle me llama, porque la calle me espera, porque la calle me aclama Porque soy lo que buscan, porque soy lo que llaman Yo estoy en el 2015, en el sexto, la vez lo que hay, 24-7 pana Check it out, check it out Check it out, check it out, check it out 3, bla, bla, so, so, brown Va perfecto con mi Zoom, Jersey Rekord Check it out, check it out, check it out Steven Jersey Music, desde Ecuador Los tres mosqueteros, haciendo que esto brille como un diamante La calle me llama, díselo Voy a vaisher Voy a la年前 Voy a la年 Voy a laелю Voy a la temporada Voy a la noche Voy a la semana Pasabona Por el ay Voy a la semana